Hola gente de Youtube estamos aquí con una nueva video para el canal, hoy estamos en Pixel Survive Again Estamos con YoloSoyFo Y lo que se trata de este juego es sobre mi Mejorando trampas y todo eso Lo acabamos de descargar, no sabemos nada Está un poco divertido El Minecraft no lo voy a subir Y el Minecraft no, el mundo de Minecraft ya no lo vamos a poder subir Porque se nos borró El Minecraft Este no se me la vea tanto como Minecraft No se me la vea tanto como Minecraft ¿En serio? Y si quieren que sigamos subiendo este juego no olviden dejar su like 3 likes para más Videos de Pixel Survive Again Y pongo una caquita Y también subiramos un juego que se llama Villers Los Villers Que es igual a Michael, ¿verdad? ¿Verdad que subiríamos un juego que se llama Los Villers? Si Está muy caca Oh, ya me salió un árbol en la cara Caca Y lo que trataremos los... Ahorita voy a craftear No No, se volvió la noche Puedo hacer una pistola Ah, corre Ven Y yo Espérate Ah Cuidado, me mata Tengo que mejorar la espada al nivel Ah, no la puedo mejorar Adiós Pau, Pau, Pau Pau, Pau ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Dónde están llegando? Pau, Pau, Pau Pau, Pau 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 Mira, mira, estoy asustado Pau 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 Ah, sí, como escucharon, está John O'Neill aquí, Viola Ah, sí, como escucharon, está John O'Neill aquí, Viola Ah, me voy a unir, yo No lo tienes, el juego ¿Y cómo? No sé Bueno, como ven Este juego está un poco divertido Pau, Pau, Pau Mira, cómo me mato, mira, cómo me mato Déjame dinero Oye, caldito ¿Qué, qué, 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 qué Hey, dame este Material Lo ocupo yo Yo también Yo lo ocupo, soy una pistola Niño ¿Cómo puedo hacer una pistola? Niño, me están matando, niño, me están matando, me están matando, me están matando, me están matando Pues no piques, todavía Es una pisada de guía Pues me están matando, ¿qué hay que ircada? Ahorita lo estábamos probando antes del tiempo Y no, 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 niño ¿Me mataron? No se puede hacer de guía Voy a craftear algo Yo voy a craftear una pistola ¡Órale, niño! Quiero craftear algo Yo quiero craftear algo, nomás que no me dejan ¡CRAPTEÉ! ¡Niño! ¿Ya viste lo que crafteé? Sí, me baja vida a mí también, niño A ver, vamos a probar, vamos a probar Agarra el paso que está ahí No puedo mover No puedo mover No se agarren las cosas No se agarren las cosas Ah, pero no me baja vida a mí Solo hay que hacer aquí que trolear Hay que hacer otro Hay que hacer otro Hay que hacer otro ¿No crees? Sí Es uno que tiene picos No sé si lo veas Espérase, espérase Me voy a hacer una pistola Me voy a hacer una pistola Y aquí no podemos hacer casas, ¿verdad? No No se sabe ¿En el de los Millers se pueden hacer casas? Sí Ajá Ah, pues luego lo jugaremos Yo pienso que mañana Ajá Yo pienso que mañana jugaremos el de los Millers Que está guay ¡Gracias por la piedra! ¡Woo! Hay que agarrar Voy a agarrar cosas Hay que agarrar madera Ocupo 35 de piedra Acá tengo Acá se está haciendo un montón No, yo ya tengo Al cabo A ver, Pau, Pau ¿Qué es? Una machinga ¿Una pistola? Hay que hacer más Sí Ocupamos 35 de piedra Y 35 de madera Ah, ok Y dos de ese material que pade ¡No! Voy a hacer otra cosa Voy a hacer una de picos Acá Pau, Pau Porque de este lado no tenemos Crab Ahí está Niño No tomó la vida Niño, se están bajando Se están bajando Mira ¿Qué? ¡Se gasta! Sí Niño, corre Se están matando Espérate ¿Ellota? Ve mi pistola ¿Cómo está ahí? Esperando a que se maten Sí, se está matando De hecho, si nos quedamos aquí encerrados Y seguimos poniendo trampas Aquí no nos van a matar Niño Las abejas ¡Ah! Eso no lo tenía pensado Ay, está muy seguro Pau Las momias que se matan ¿Hay momias? Bueno, lo probamos tantito Pero no llegamos a esta noche ¿Y no llegamos a hacer esto? No Pero yo tengo una persona aquí Pau, Pau Pueña mi pistola Ya de día ¿Qué está pasando con la hija? Se está matando Se está matando Puedes saltar, niño Mira, a ver, yo aquí la mato Oye ¿Me hubiese encerrado? Sí, es que estoy intentando Voy a craftear otra cosa Voy a craftear de otra Ocupo piedra Aquí voy a craftear ¿La crafteo aquí? ¿Sí? Aquí, craftear Y me alcanzo a otra ¿Otra? Ajá Pero acá tenemos una machine Pero acá tenemos una machine Gracias ¿Me está acabando la pila? Y Yo pienso que vamos a ir dejando el video hasta aquí No olviden suscribirse al canal de Yolo6 Dale like, comentar A ver, ¿dónde estás? Acá nos vemos en la pistola Y franf, franf ¿Me podemos cambiar de skin? Yo pienso que sí No olviden suscribirse, dale a like, comentar Y nos vemos Sí, ya vamos Siguiente video Adiós No, 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 no No, no, no No, no, no